¿Cuál ha sido la expectativa de realizar hoy la Service Summit 2014? Bueno, estamos cerrando una semana activa de muchísimo trabajo. Hemos cerrado hoy día con muy buenos resultados. Nosotros hemos venido trabajando la organización de esta feria desde hace muchos meses. Contamos con un consejo directivo que está compuesto por la academia, por el sector privado y por los gremios empresariales. Y obviamente por la gente de PromPerú, encabezada por el equipo de David Derry. Y estamos muy contentos porque hoy día, en la noche, durante el día, en la rueda de negocios, en la premiación, hemos visto destacar a personas que hace muchos años vienen trabajando en este tema de la tecnología, del conocimiento. Y que nos han dado un mensaje muy alentador, que es no dejarse vencer por los primeros obstáculos. Que la perseverancia, al final, es lo que te hace llegar a la meta. Ese ha sido un comentario que hemos escuchado, como usted dice, de muchos de los participantes. Que a la primera vez, ellos han sentido que estuvieron muchas horas conversando con posibles compradores, con potenciales compradores, y quizás no les rindió el resultado efectivo. Pero a lo largo del tiempo, comenzó a rendir los frutos. Y eso es lo que usted menciona ahora, la perseverancia en este tipo de productos que se ponen. Así es. Y en realidad, para mí también ha sido un gusto escucharlos decir que en todo momento tenían a PromPerú, al costado, que el apoyo del Estado es sumamente importante, porque ellos se sienten que sin el apoyo del Estado no hubieran llegado hasta donde están. Y hoy día estamos exportando casi 6 mil millones de dólares en servicios hechos por peruanos, y están llegando, están conquistando todos los mercados del mundo. David, cuéntanos, hoy día en la mañana hemos visto experiencias innovadoras, de jóvenes, por ejemplo, en este tema de las pantallas táctiles para conseguir música, en las pantallas táctiles para generar movimiento en los jóvenes, en los adultos. Efectivamente, hoy en día estamos frente a una industria que se caracteriza por muchachos jóvenes. Si uno empieza a analizar, en los últimos años, las empresas que han tenido éxito le han demandado más de 30 años. Hoy vamos a encontrar empresas que le van a demandar 5 o 10 años para poder llegar a un mercado internacional, como es el caso de los servicios. Y esta tribuna ha permitido concentrar a representantes de 19 países que han venido acá a buscar una oferta de talento, llena de conocimiento, donde está encontrando muchachos jóvenes que están preparando videojuegos con alianzas estratégicas como la Sony, con PlayStation, y eso está permitiendo que cada vez más el talento peruano se sienta en el mercado internacional. ¿De qué manera se reafirma el compromiso del binomio Mincetur-Promperú para seguir dándole la mano a este tipo de personas innovadoras que están dejando bien en alto el nombre de nuestro país? Bueno, definitivamente ese binomio es fundamental. El sector está mostrando estas cifras gracias al trabajo y el esfuerzo que se está haciendo desde Mincetur y que se viene aplicando desde Promperú. Y eso es un reconocimiento que lo veían muy claramente los mismos empresarios que cada día más están pudiendo salir al mercado internacional con la ayuda que está brindando Promperú. Y este evento que sirve como una plataforma de conexión de negocios es una de las formas de cómo yo puedo iniciar mi salida comercial para poder ser exitoso en el mercado internacional. Ministra, ¿cuál es su llamado para aquellos que se quedaron todavía pensando en participar y no lograron estar presentes estos días para que el próximo año nos acompañen? Yo estoy segura que el próximo año vamos a desbordar la sala, estoy completamente segura que aquellos que lo estaban dudando el día de hoy ya se decidieron porque han visto que es un negocio y es un negocio rentable.